Mi nombre es Gisela Maquero y soy diseñadora de videojuegos. Soy fundadora de la compañía Jelly Wall Interactive, la compañía de videojuegos que promueve la igualdad. Y soy cofundadora de la asociación de Women in Games España, la asociación sinónimo de lucro que ayuda y da visibilidad a las mujeres desarrolladoras y jugadoras de videojuegos. Como somos un equipo pequeñito, pues hacemos un poquito de todo todos. Hay artistas, hay programadores, hay otros diseñadores y luego yo pues coordino todo este equipo para poder sacar el proyecto adelante. En Women in Games realizamos varias actividades con el fin de promover el rol de la mujer en los videojuegos. Una de ellas es los eventos de Women in Games. Cuatro mujeres profesionales de la industria. Y de estas mujeres pues dan una conferencia y explican sus conocimientos y sus experiencias. También hacemos otro tipo de actividades como talleres para incentivar a las mujeres y a las niñas en los campos tecnológicos. Dentro de los videojuegos he encontrado varios comportamientos que son machistas llamados las cuatro S's, que son las secundarias, salvadas, sumisas y sexualizadas. Las secundarias, el personaje que estás llevando no es un personaje principal, es un personaje secundario, salvadas, que debe ser rescatadas. Son personajes pasivos que solo aparecen para ser rescatados. Las sumisas, que constantemente aprueban, sea correcto o no sea correcto, todas las opciones del personaje principal. Y la cuarta, las sexualizadas. Unas tetas y un culo que son completamente enormes y que son más enormes de normal. Son personajes en los que cuando una mujer está jugando no se sientan identificadas. Es necesario crear unos tipos de personajes que sean fuertes, luchadores, que sean potentes. A medida que se ha ido visibilizando la situación de la mujer, hemos ido viendo que realmente los videojuegos quieren ser cambiados. Recomiendo sobre todo el videojuego de Horizon Zero Dawn, donde está el personaje de Aloy, en el que es un personaje femenino, poderoso, es un personaje luchador, es un personaje que salva, ayuda y que lucha. Un personaje potente realmente. A pesar de todo, queda muchísimo, muchísimo trabajo, porque solamente hay un 16% de mujeres que están trabajando en videojuegos. Lo que es realmente es muy, muy poquito. Estamos evolucionando, estamos cambiando y es necesario que haya un cambio porque, en fin, se está pidiendo, lo estamos pidiendo. Y lo que se está pidiendo no es que se hagan más juegos de mujeres, que ya habían, sino que se cambien estos estereótipos, que se pueda entender que una mujer puede jugar también un juego de fútbol o que pueda jugar un juego de coches, que unos no son de estos y otros no son de otros, sino que todos son de todos. Y que, por lo tanto, debe ver más personajes femeninos y no debe ver ningún tipo de discriminación por género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!